Estamos trabajando ahí estos días para el día 19 hasta el 22, que se va a hacer la exposición 97 y también que tenemos la jornada de caballos criollos para esa fecha también. ¿Vuelven los caballos? Sí, sí, vienen los 100 años de criadores de criollos, así que van a hacer base acá en Esquel, donde van a hacer toda su cabalgata, así que eso también estaría llegando el día 19. ¿También con juegos camperos, como se ha hecho en otras oportunidades? Sí, sí, se van a hacer aparte de camperos, que va a ser el fuerte de ellos, y bueno, todo un protocolo de ellos de organización de los caballos criollos. ¿Y lo que hace inscripciones, cuántas cabañas van a participar? Bueno, las cabañas que tenemos inscriptas son 20 cabañas, con más de 60 carneros para ese fin de semana. ¿Y son todas de Chubut o vienen también de otras provincias? No, no, tenemos de todos lados, tenemos de Chubut y de Santa Cruz también tenemos, que son los de Córdoba que siempre vienen de allá, así que, bueno, por lo menos tenemos un buen número de cabañas y una buena cantidad de animales también para presentar en las pistas. ¿Hay novedades también? ¿Están haciendo algunas mejoras en el predio? ¿Se está edificando un nuevo galpón? Sí, estamos trabajando en eso también para aprovechar un poco más lo que es el galpón nuestro que tenemos histórico de acá, que lo usamos con muchos stands y muchas cosas, entonces estamos ampliando un poquito el galpón para poder usarlo también con el tema de los carneros. ¿Y para ofrecer mayor espacio a los que tienen puestos y stands? Sí, sí, el tema de los stands, lo vamos a hacer generalmente, van a hacer todo adentro, como se hizo en el mes de noviembre, en octubre y noviembre, que hicimos la exposición de bovinos, así que en realidad lo que estamos logrando es tratar de hacer otro espacio más cubierto para poder aprovechar más los espacios. Sí, y también para la mayor calidad de atención al animal. Sí, sí, la verdad que eso está buenísimo, lo vamos a tener más cerca a la pista nuestra, entonces, bueno, la idea es esa y poder tener una mejor estructura para poder trabajar más tranquilo. ¿Han confirmado su participación a autoridades provinciales? Seguramente, ellos van a confirmar los últimos días, pero las invitaciones están hechas y seguramente alguien de gobierno viene. ¿Va a haber algún número artístico? Tenemos el programa, ya están dando, tenemos el día viernes y sábado que se van a hacer las peñas, así que eso está confirmado, estamos viendo los artistas que van a participar, pero estamos en eso. ¿Son músicos de la zona o hay algún músico nacional? No, capaz que tenemos algunos músicos de afuera que ya han venido acá a la rural, así que seguramente van a venir ellos. ¿Expectativas en cuanto a las ventas? No, eso hoy estamos, hoy no tenemos muy buena, bueno, sabemos la expectativa todavía, o sea, hoy eso, faltan varios días, así que no sabemos cómo se va a dar. ¿Han estado monitoreando otras ferias de ovinos? Mirá, recién van a arrancar ahora, esta otra semana, así que no tenemos bien claros los valores de los carneros. Bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente, 2022 ha sido un año inflacionario en extremo, en mucho tiempo, ¿cómo ha repercutido en el campo? No, eso es como nos viene pasando siempre, que venimos corriendo atrás, venimos corriendo atrás de todos los impuestos y la inflación que nos corre es muy alta y los valores que no se han modificado y sobre todo la lana que está en el piso. ¿Quiénes van a ser los jurados este año? Viene, va a ser Carlos Neira y Diego Neira son los jurados que vamos a tener este año. ¿De aquí, de la zona? Sí, son de la zona, son nuestros de acá, así que bueno, ellos van a participar en la jura. ¿Alguna disertación va a ser, algún taller? No, está previsto solamente lo de los caballos, que se va a hacer la jornada de, o sea, todo el día viernes y sábado, que se va a hacer la parte campero, la entrega de premios, pero no hay otro disertante. ¿Reunión de federación habrá? Seguramente estamos charlando para organizar esos días acá. Bien, ¿y líneas crediticias de los bancos? ¿Alguno se ha interesado ya en ser parte de la muestra? Todavía no, estamos charlando a ver si nos van a hacer algún algo de crédito, pero bueno, estamos en estos días para terminar resolverlo. Gracias. Gracias.